Información China, CKD8CT003, dentro de los talleres de Empalme Norte. Coche furgón, con el esquema binacional. Cartel de Bicentenario. La unión de los coches, tal como se los puede apreciar. Otra locomotora china. Todo esto se encuentra acoplado y a órdenes. En Empalme Norte. Otra locomotora china. Otra locomotora china. Al lado. A órdenes. Descende del mismo. Y acopla. CKD2. Otra locomotora china. Otra locomotora china.